Una polémica causa un fallo en la Corte Constitucional en Neiva, a través de una tutela se ordena cambiar una circular que impide a los ciudadanos ingresar a la alcaldía en chanclas y pantaloneta. Edgardo Nozo, ¿por qué se produjo el fallo? Hola Mónica, buenas tardes. Pues este fallo se produce tras la revisión por parte de la Corte Constitucional de una tutela interpuesta por un hombre que intentó precisamente ingresar aquí al edificio de la Administración Municipal en la ciudad de Neiva y la gente de seguridad no se lo permitió. Esta es la historia. Daniel Francisco Polo recuerda que su batalla jurídica comenzó en diciembre de 2016 cuando le impidieron el ingreso al edificio de la Alcaldía de Neiva. En virtud de una circular que se haya expedido por la Secretaría General de la Alcaldía, me niegan el ingreso en razón a que iba vestido con pantalones, con bermudas. La Alcaldía reconoce que desde mucho antes existe ese impedimento. Una circular que decía que para ingresar al edificio municipal debía venir, no debería venir en chancletas, ni en bermudas, ni en trajes cisas. Daniel Francisco sintió vulnerados sus derechos e interpuso una acción de tutela. El juez accede a la tutela, ordena la modificación de la circular, sin embargo la Alcaldía Municipal pues no está de acuerdo con la decisión. La tutela llegó a revisión a la Corte Constitucional que decidió amparar los derechos al desarrollo y la libre personalidad y la igualdad del accionante. Las personas que entran así o llevan en chancleta a entrar a una oficina, pues me hace que es mala educación, ¿no? El alcalde Rodrigo Lara Sánchez tiene reparos al fallo. Es mantener, digamos, una vestimenta mínima pues para llegar, pero esto quiere decir que cualquier persona puede llegar porque no use camisa, puede llegar sin camisa, perfectamente y en chanclas y en pantaloneta y así lo tenemos que atender. La administración municipal tiene 48 horas para modificar la circular. Y es que precisamente la connotación de este fallo tiene pensando a diferentes entidades del sector público, edificios como la Gobernación del Huila y otras alcaldías del departamento, pues están pensando la aplicabilidad de este fallo por parte de la Corte Constitucional porque ellos también restringen el ingreso en camisetas, en chancletas y también en pantalonetas. Esta es la información desde Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol.